Ven y disfruta de la gastronomía de Oaxaca en la Expo Armonía Cultural, que desde el 17 de noviembre te espera en la explanada municipal. Te invitamos a probar una típica bebida prehispánica hecha a base de cacao, que solo estaba al alcance de los zapotecas y mixtecas. El tejate está preparado de maíz, cacao, almendras del hueso del mamey y flor de cacao. Le dan un sabor inigualable al delicioso tejate. Primero ponemos a cocer el maíz con ceniza, posteriormente lo molemos en el metate y después lo batimos bien bien para que al rato ya usted lo deguste. Una vez que hayas probado la variedad de moles, tlayudas o tamales y recorrido los pasillos donde encontrarás productos realizados por artesanos de Ecatepec y Oaxaca, no te puedes perder el nicuatole, una gelatina de maíz que también es molido en el metate previamente. Venga a saborear sus deliciosos chapulines preparados, sus cacahuates botaneros, también tenemos los deliciosos piedrazos, también tenemos el nanche, tenemos la cirhuela, el agua de chilacayota, agua de horchata con tuna, tostaditas de Oaxaca, también tenemos el pan amarillo. Aquí los esperamos en el municipio de Ecatepec con los brazos abiertos. Que engananas al bello guelatao, con reboso vuelto a la cabeza vestido de lana, cuando bailas el toro serrano allá por Yotao.